El primer caso de la viruela del mono en Michoacán fue detectado por las autoridades de la entidad. Un buque con grano ucraniano, el primero desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, zarpó este lunes del puerto de Odessa en el Mar Negro. En California, Estados Unidos, un incendio está obligando la evacuación de miles de personas, mientras destruye viviendas y arrasa el terreno seco del estado. En Hermosillo, Sonora, se dio a conocer la historia de una pareja que tuvo que ser rescatada de su casa, luego de que debido a las lluvias se formara un socavón y afectara su domicilio. El monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México y originará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango, así como lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua.